Con éxito se cumplió en la Villa de Las Palmas el Campeonato Departamental Intercolegiado de Balonmano Piso. Se dio aquí en la sede de la Universidad del Valle, tuvimos equipos, el Colegio Humberto Raffo Rivera de acá de la ciudad de Palmira, el Colegio Las Córdobas de Yumbo y tuvimos un Colegio de Cali en ambas ramas. Este campeonato fue selectivo al Nacional Intercolegiado, donde las diferentes instituciones educativas del país se darán cita. Este campeonato se va a realizar en la ciudad de Pereira, donde clasificó un colegio de la ciudad de Yumbo y se va a reforzar con algunos chicos de acá de la ciudad de Palmira.